El sonido es perdido 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 Con este tema nos vamos Gracias a mi carnaño, gratis moreno Felicidades, Daniel y Moreno De parte de Chico Mayor Lejos de ti De mañana nos revolta Santo Domingo Coyoacán Con la señora denominada Grupo de Jens Descomunos Canadá Porto próximo nos vamos Y ya viene la presencia De sonido traje Una hora más De ritmo y sabor Y los vamos a dejar En manos de Miguel Bellaco Y como dices Lejos de ti Ellos son los quiero Lejos de ti Y como dices Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Con este tema nos vamos Para mi carnaño Cante moreno Gracias por la invitación El amor de la invitación Más oferta Y como dices El amor más Y el amor más De tu amor más Y así Con este tema nos vamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tente letra! ¡Diguita letra! ¡Lejos de ti! A toda la familia Moreno, ¡felicidades! ¡Deseamos de corazón, felicidad, hoy, mañana y siempre! ¡En especial para las leyes! Con rítmicos avanzamos. Con ese tema nos vamos. Y nos dejamos en manos. Y el DJ Villajón. Desde esa noche nunca más voy a caer. Que por eso eres el equipo de tu ser. Grupo los quiero. El Bram Boyano. Con bailes sin violencia. Hoy con el esquino mayor. Y carnalito Javier Moreno. Como te digo que me enseñes a vivir. Y cuando me cantas de noche. Recuerda recordar. Ve, fué, fué. Con ese tema nos vamos. todo en el amor es paso a paso todo con arma para poder entregar el corazón y al final del arma hay que pagar la radiosita sonizada levanta de chino mayor con este tema en el amor vamos a ver Agoniza y se va Queda con ustedes Miguel Bellaco Agoniza el tema Se va A ver también